Hola a toda la familia de Supercumbia, la Lía de la Leiría. Bueno, aquí los integrantes superhéroes, hoy un poquito de receso, tenemos los trajes guardaditos esperando a salir otra vez. Bueno, como bien habrán sabido aquellos que han estado conectados, nosotros hemos sufrido un accidente el día 7 de abril aquí en Italia, cerquita de Ferrara, al que lamentablemente nos corrió un poquito del camino de la cumbia. Ahora nos encontramos, vamos a decir, bastante mejor físicamente, todavía con algún tiempito de rehabilitación, pero bueno, contentos de estar aquí para contar el cuento, como dicen, por nuestros pagos. Y bueno, entre otras cosas, hemos sufrido grandes pérdidas materiales, que es de nuestras herramientas de trabajo, más que nada nuestra furgoneta, que se ha muerto, se ha destrozado por completo, pobre, la santa chancha, que Dios la tenga en la gloria. Y bueno, así también varios de nuestros instrumentos. Y bueno, queríamos acercarnos con este videadito a la mayoría de ustedes, como para humildemente solicitar quizás una pequeña ayuda, ya sea económica, ya sea compartiendo este mensaje, donde juntar un poquito de esta energía de toda esta familia de la cumbia, para comenzar otra vez este camino y, bueno, volver a esta ruta que tanto nos gusta, a este trabajo que con tanto amor hacemos y tanta dedicación. Y bueno, nada, simplemente agradecer desde ya toda esta energía, esta buena energía que nos han enviado, todos estos abrazos, cantidad de mensajes, ayudas de todo tipo y que realmente nos han motivado un montón para comenzar lo más rápido posible otra vez. Así que, bueno, a continuación vamos a explicar un poquito en este video cómo funciona este método de ayuda económico virtual y también queremos contar la historia de nuestra chancha, de nuestro santo camión furgoneta que nos ha llevado por tantos años alrededor de toda Europa. Y bueno, y dejarles simplemente este abrazo, estas gracias y, bueno, esperamos que este mensaje lo puedan comunicar a todos sus amigos, que ayuden a difundirlo. Y bueno, y que seguramente en poco tiempo y en un gran esfuerzo estaremos otra vez en la ruta de la cumbia. Bueno, porque es muy importante que todos los días... ¡Cumbia! ¡Qué estilo! ¡Qué estilo la chancha! Esta es la chancha. Así la llamábamos a nuestra furgoneta. Nos llevó a tocar la cumbia por 20 países en toda Europa. Una nave espacial. Nos dio reparo en la lluvia. Nos dio casa en la noche. Nos protegió con su cuerpo retorciendo sus huesos de hierro hasta el último vuelco para protegernos del accidente. A ella le debemos este aquí y ahora. A ella este homenaje. Sabemos que su alma está dando vueltas alrededor nuestro esperando reencarnar en otro cuerpo para venir a abrazarnos en otro viaje interminable. ¿Cómo podés hacer para ayudarnos? Es muy sencillo. Te lo contamos a continuación. Si seguís el link que hay en esta publicación vas a encontrar nuestra campaña de crowdfunding. Ahí encontrarás dos botones muy importantes para nosotros. Uno para donar y el otro para compartir. Si podés donar y ayudarnos en esta campaña sería genial. Y si no, al menos intenta compartirlo en las redes sociales para distribuir este mensaje. Si no tiene dinero no importa. Puede ayudarnos compartiendo este mensaje que para nosotros es muy importante.